Bienvenido a mi canal, aquí estoy en Formentera y te voy a enseñar un poco el hotel donde yo estoy aquí, muy típico para los Baleares, pero Formentera es algo muy muy especial es un lugar muy muy, bueno, una isla muy pequeña, sí, en los Baleares, no sé qué tanto conoces tú España y las islas, las Baleares, realmente son, bueno, tres islas, Ibiza, Mallorca, Menorca y hay otras islas chiquitas, una de estas es Formentera, sí, y mira, aquí están estas instalaciones las palmas, mira tantas palmas hay aquí, porque es tan especial, porque lo estoy diciendo porque realmente aquí no había ninguna sola palma, nunca, sí, todas las palmas que hay aquí están sembradas, y mira, aquí hay un pequeño restaurante, pero ahora la vista, mira esta vista, qué espectacular, aquí nos tomamos el cafecito o en la noche nos tomamos ahí una vivida, mira cómo están la gente ahí disfrutando, ahí nos bañamos, es como una roca, ahí hay como una pequeña cueva, sí, donde puedes entrar, y aquí vienen puros barcos, sí, hasta allá, mira, aparece un crucero, pero es un yate, y mira aquí, aquí estás viendo, esas están las, son las instalaciones, piscina, muy, muy, muy a gusto, sí, y bueno, estuvimos aquí dos días nada más, porque realmente quería hacer un, bueno, un pequeño tour, nunca me había quedado en Formentera, yo sí he estado aquí en Formentera varias veces, pero nunca me he quedado en la noche, pero aquí, aquí tú puedes, con una escalera, ir hacia abajo, mira este mar, cristalina, cristalina, color turquesa, entonces, sí, muy, muy, muy a gusto estuvimos aquí, y pues, tú sabes que a mí siempre me gusta llevarte también en mis viajes, a lo mejor no tienes la oportunidad de viajar tú, y por eso siempre te llevo un poco, te enseño, en un momento cuando ya puedes viajar, pues ya sabes a dónde ir, ¿no? Y aquí, mira, hay unos pequeños bungalows, sí, que están con una vista impresionante, bueno, aquí también puedes descansar, puedes tú quedarte en la sombra, si no te gusta el sol, aquí a full, el sol, mira, ¿qué te parece? ¿ves? Eso parece realmente Caribe, sí, eso también lo llaman así, el Caribe de Europa, sí, entonces, mira aquí, ¿ves? Estas pequeñas casitas, sí, y esos los puedes rentar, sí, y no es muy costoso, no es muy costoso, pagamos como 300 euros la noche, y bueno, eso es aquí, Formentera, y ya me tengo que ir, ya me tengo que ir, por lo menos te quería yo compartirlo, y tú sabes que mi canal es de criptomonedas, pero obviamente también un poco de mentalidad, de emprendimiento, y me gusta siempre enseñarte, sí, qué es posible, qué vida tú puedes obtener, si te enfocas, si no escuchas a otros, que siempre saben todo mejor que uno, cuando simplemente haces, sí, lo que tú piensas es lo correcto, claro, siempre se puede equivocar, pero, pues, si tienes un buen plan, y tienes mentores, tienes gente que ya han llegado donde tú quieres llegar, y simplemente copias lo mismo que hacen ellos, pues así lo hice yo, yo aprendí mucho con otras personas, y no escuché a los que dicen, tú no puedes hacerlo, ya se te lo recomiendo a ti, bueno, ya me voy de regreso a Ibiza, donde voy a encontrar a Chris, de MMCrypto, lo vamos a entrevistar, acaba de perder un trade de 3 millones de dólares, a ver qué me dice sobre eso, bueno, vamos. ¡Suscríbete al canal!